R.C.G. Media en los matrimonios que hacían en la escuela o en la segunda edad que te casabas, en las quermeses que te ponían el anillo, además, ¿no? A mí también. Sí, a mí también me pusieron el anillo. Bueno, pues ahí le va. ¿Qué pasa? Que una empresa que se dedica a la fabricación de anillos de dulces, es de gomitas, esos son diferentes, los que conocemos acá, bueno, pues se dedicó a ser a un anillo de compromiso, pero ahora de muchos diamantes. La empresa se llama, perdón, es una empresa de joyas londineses, se llama Taylor & Hart, presentó recientemente este anillo, que es el que están viendo justamente, que tiene incrustaciones de diamantes inspirado en una popular golosina. La golosina se llama Harvix Starmix, son gomitas que se venden allá de aquel lado y que obviamente está inspirado en esto para que la gente pueda recrear, pero si es un anillo de compromiso de verdad. Ahora, tiene 18 kilates con 40 diamantes y un zafiro amarillo de 2.70 kilates que crea el anillo de una propuesta de definitivamente, pues, de matrimonio. ¿Cuánto creen que vale? ¿Cuánto vale esa gomita? 34.600 dólares. ¡No! Y la empresa de las gomitas dijo, si usted va a comprar este anillo, lo que puede hacer es, equivalen a 12.500 millones de golosinas, el precio del anillo, obviamente, de diamantes, pero se inspira en que sea una relación, ven como que la forma de la gomita y la piedra amarilla que tiene arriba, pues, también semeja mucho a lo que es una gomita. Lo regalaría. Alex, ¿y luego si se come? No, no, no. No, 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 ese trae incrustaciones de diamantes, solamente la figura... Se intoxica la novia. O sea, se inspiraron a hacer ese diseño en las gomitas y, bueno, 12.000 millones de gomitas equivalen al costo de... Pues yo creo que para todos hay, en la viña del señor, hay gente que le gustaría, este, yo creo que una minoría, porque a las mujeres, en su mayoría, les gusta el anillito... Oye, no. El clásico. Claro, el clásico, ¿verdad? Así. Y le digas con una goma, yo, pues, imagínate, es una broma esto y, este, y te dice que no y te manda la porra. Este no es un anillo de gomita, que quede claro, es un anillo de piedras preciosas, pero semeja a que sea un anillo de gomita. ¿Para qué? Pues para traer ese recuerdo de cuando estaban chiquillos la gente en Londres, pues eso, obviamente, como que se usaba mucho o se usa mucho y se come mucho este tipo de gomita y hace, obviamente, nada más el recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo mucho del que tenía así, el diamantón, que terminías con la mano toda babeada. Y aparte te calaba un chorro, ¿no? El anillo calaba, pero bastante, te dejaba marcado por el plástico. Pero no te lo quitabas. Entonces llegas con este anillo y dices, mi amor, es que como tú eres bien golosa, te voy a dar este anillo. Ándale, algo así. Está padre. Pero, o sea, está muy caro, sinceramente, y como que la idea de traer esos colores en el dedo, pues no es como para todas las personas. Ahora, también para hacer una propuesta de matrimonio, no sé. No sé, pues ustedes, chicos. ¿Tú qué onda? ¿Sí lo aceptas o no? Ah, no, claro. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Sí te gustaría una gomita de, o sea, de anillo? No, es que no es de gomita, Riqui. Bueno, pero asimula una gomita, es lo mismo. Todos te van a decir, ¿qué traes ahí el dulce? A ver, dame a probar, por favor. Pues, pues no, no, intocable. El anillo este con el costo, intocable. Carísimo. No, la verdad es que no. Oye, luego hay muchas personas que hacen una réplica de su anillo para no traer el anillo real. Entonces, ¿para qué lo quieren? Pues sí. Tú no has dado el anillo todavía, ¿verdad? Fíjate que no, pero tengo la idea que el anillo entre más caro vale más la pena. Sí. Pues sí, eso sí, ¿eh? Hay que comprar algo caro. Pero el diseño, pues también vale la pena, porque no vas a comprar un anillo muy, muy caro, pero que el diseño esté feo, pues ¿de qué sirve? Ya te quiero ver a cómo eres de codo, qué tamaño de piedra vas a arreglar. Oye, en Monterrey hay un lugar en donde puedes personalizar y hacer junto con tu pareja tus propios anillos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Te voy a pasar el dato, Raúl. Muy bien, Federico, para que... ¿Les gustó, muchachos? Sí, no. Interesante, ¿no? Está asombrosa la idea, pero la verdad es que yo, pues no. Yo paso también. No, pues es mucha lana. Aparte para esas figuras. Qué caro. No, pues eres muy... ¿Te No. 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 No.